Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por el lado de afuera Lager en busca de la punta. Segundo se va ubicando Nasra. En el tercer lugar en la baranda es Lang Street. Luego arriba está el Príncipe Ali. A continuación Gran Arenero. Pasan por primera vez frente a la meta con Lager en punta, tres cuerpos. Segundo a Nasra. Tercero es Lang Street. Cuarta Ari Star. Quinto Príncipe Ali. Sexto Gran Arenero. Séptimo Avis Power. Luego han dejado a Valerina. Nochola. Unstoppable. Van llegando a la altura de los últimos 1.400 metros. En la punta Lager. Lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo Nasra. En el tercer lugar es Lang Street. Cuarta Ari Star. En el quinto lugar lo viene haciendo por fuera mejorando Príncipe Ali. A su costado Nochola. Gran Arenero. Por dentro lo viene haciendo Iris Power. Los primeros 800 en 50 segundos, 85 centésimas. Es Lager el que marcha en punta. Lager lleva dos cuerpos. Segundo Nasra. Tercera Ari Star. Cuarto Príncipe Ali. En la baranda lo viene haciendo Slang Street. Luego Gragar Enero. Más atrás Iris Power. Enseguida Valerina. Ansto Pavolino. Nochola llegan a los últimos 600. Lager en punta. Nasra quedó a medio cuerpo. Tercer Ari Star. Cuarto en la baranda es Lang Street. Luego pasando Príncipe Ali. Se van acercando a la recta final de la primera del programa. Apareció Nasra en punta. Nasra a medio cuerpo. Un cuerpo de ventaja. Segundo Lager. Tercero es Lang Street. En el cuarto lugar Ari Star. Luego Príncipe Ali con Iris Power. En los últimos 250. Es Nasra el que marcha en la delantera. Lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Lager. En los últimos 50 Nasra en punta. Nasra cuatro cuerpos. El segundo lugar para Slang Street. Conjuntamente con Iris Power llegaron. Luego remata Lager. Ari Star. Unstoppable. Enseguida Príncipe Ali. Gran Arenero. Valerina. De colorano Chola. Gana la primera del programa. El número diez Nasra. Con la monta del jinete. Carlos Javier Herrera.